Durante la madrugada del sábado, la Policía Nacional Civil procedió a la captura de cuatro pandilleros vinculados a la Mara Barrio 18, en la zona 5 de Villanueva, quienes fueron detenidos al momento de transportar armas de diferentes calibres. Estos individuos son presuntos responsables de haber perpetrado un ataque armado en esta misma zona que deja como saldo dos personas fallecidas. Al momento de su detención se les incautan cuatro armas de fuego, tres de ellas con reporte de robo. Cabe resaltar que se conocían a bordo de un automóvil con placas 230DXZ, marca Mazda, el cual tiene el reporte de haber sido robado el 10 de octubre del presente año en este mismo municipio. Dos de los detenidos fueron identificados como Emerson Estuardo Pérez Villatoro, de 21 años, alias El Sádico, y Francisco Tunichén, de 22 alias El Taz. Los detenidos fueron identificados por sus alias El Taz, El Sádico, El Ratón y El Demente. Este último es un menor de 16 años que hace 20 días había recobrado su libertad tras estar en una correccional durante dos años por haber cometido el delito de asesinato. De los cuatro, dos fueron enviados al juzgado de turno correspondiente y otros dos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal.